La lucha libre ha tenido pasajes oscuros dentro de este deporte, y hablando de la empresa más importante de México, el Consejo Mundial de Lucha Libre, antes la empresa mexicana de lucha libre, pues esto también ha sucedido. Y es que varios luchadores en cierto momento han tenido disputas profesionales y personales con esta empresa, que no solo se terminan con esta desvinculación de trabajo entre el luchador y la compañía, que en muchas ocasiones termina de mala manera ya que el luchador sale por la puerta de atrás, esto por cuestiones del luchador o de la propia empresa. Es por eso que muchos luchadores deciden emprender cuestiones legales en contra del Consejo Mundial, simplemente porque sienten que no hay justicia respecto a su persona. Y el día de hoy estaremos revisando algunos cuantos casos de luchadores que demandaron a la seria y estable. Sin más, comencemos. Gracias por ver el video. Comencemos con el caso más reciente de un luchador que acaba de salir del Consejo Mundial. Y es que en los últimos meses del año 2023, Que Monito, la mascota del Consejo Mundial de Lucha Libre, anunció su salida. Ante esto, el Consejo Mundial de Lucha Libre sacó otro personaje similar llamado Que Malito. Obviamente, esto detonó que Que Monito original, que anteriormente había sido a Luche en la Lucha Libre Mexicana, decidiera demandar a esta empresa. A pesar de que existió un apoyo mutuo entre ambas partes. Que Monito le ofreció los mejores años a la compañía y la compañía también le ofreció un buen lugar a Que Monito. Pero el luchador, una vez que salió de la empresa, ya no puede utilizar el personaje. Y es por eso que entrará en una disputa legal con la compañía. Es cierto que el dueño de este nombre y del personaje es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero para los que no están completamente enterados de la historia de Que Monito o del personaje, este luchador fue quien confeccionó este mismo. Es decir, él creó su propia indumentaria. Sin embargo, no sabemos si esto realmente tenga peso en cuestiones legales. Pero la disputa entre ambas partes está más que clara y sabremos después de unos cuantos meses en qué termina todo esto. Hola, qué tal amigos, seguidores de Que Monito. Estoy aquí primeramente para agradecer todo ese apoyo que me han brindado. Es un apoyo muy grande y pocos son los que me han atacado, pero más los que me han apoyado. Estoy aquí para decirles lo que han visto en mis redes. Es real. La verdad, la daré a conocer el día lunes a las 2 pm. En el Salón Las Tertulias, pero si gustan acompañarnos, podrán llegar desde la 1 a 15. Todo se dirá en la rueda de prensa. Aclararemos todas las dudas que hay para que ustedes estén contentos y sepan lo que pasa. Desde aquí su amigo Que Monito. Les agradece ese inmenso apoyo que me están dando. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Es su amigo Que Monito. Otro luchador que salió de mala manera de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre fue el Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo. Y es que este luchador le dedicó mucho tiempo a esta empresa. Exactamente 17 años de carrera dentro de esta compañía. Y es que el Pirata Morgan hizo de todo en esta empresa, pero quizá lo más reconocido fue cuando hizo Los Infernales con El Satánico y con MS-1. Sin embargo, el Pirata Morgan tuvo algunas disputas con el Consejo Mundial. Disputas que tenían que ver con la parte económica. Y es por eso que el Pirata Morgan demandó al Consejo Mundial hace algunas cuantas décadas. No creo, están muy resentidos ellos de la demanda que les puse hace, en el 95. Pero pues yo creo que yo no estoy mal. Yo estoy trabajando con ellos 17 años. Y obviamente necesitas, en cualquier empresa, en cualquier fábrica, en cualquier lugar, te tienen que dar una lana por tantos años que trabajas, ¿no? Entonces yo pedí, no me quisieron dar, me dijeron demandame, pues los demandé, me pagaron. Y son como niños. Yo me he dado cuenta que el Consejo Mundial son como niños. Que les hace algo y nunca se les olvida. O son como viejas celosas que les hacen, o que las abandonaste y no te lo perdonan. Pero pues a mí me da igual, a mí no me interesa estar en el Consejo Mundial. Sin embargo, como lo dice el Pirata, el Consejo Mundial de Lucha Libre no olvida. Y mucho menos perdona que un luchador lo haya demandado. Es por eso que el Pirata Morgan literalmente está borrado, está vetado de esta empresa. Y parece ser que esto terminará hasta los últimos días de carrera del Pirata. Por obvias razones, el Pirata nunca regresará al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y él lo sabe, y sabe que es debido a esta demanda. Por último, pero no menos importante, hablaremos de un ícono de la lucha libre mexicana. Y sí, estamos hablando del gran chacho Herodes que ya se encuentra en la arena celestial. Y es que este luchador prácticamente hizo de todo y estuvo en las empresas más grandes de México. En AAA, pero por supuesto en la empresa mexicana de lucha libre. Y después en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, este luchador tuvo algunas disputas con la empresa mexicana de lucha libre. Y es por eso que se fue a la AAA a principios de los 90. Sin embargo, después regresó al Consejo Mundial. Pero llegando a un trato ya que chacho Herodes había demandado a la empresa. Aunque realmente no se supieron los motivos puntuales del por qué demandó al Consejo Mundial. Al final de cuentas llegó a un arreglo con Paco Alonso para regresar a esta empresa. Y todo esto fue revelado en el canal El Arte del Goch. Un canal que recomiendo mucho porque sin duda tiene las mejores entrevistas. El punto es que chacho Herodes pudo de cierta manera armonizar la relación con el Consejo Mundial. Y por ende retiró la demanda que tenía con la empresa. Pero bueno amigos, estos fueron algunos cuantos luchadores que demandaron al Consejo Mundial de Lucha Libre. Si quieres una segunda parte déjanos tu like y si llegamos tan solo a 100 likes tendremos una segunda parte. No olvides comentar, compartir y sobre todo unirte a este canal. Sin más, esto fue BTM. Hasta luego. No olvides comentar, compartir y sobre todo unirte a este canal.